Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Silvestre Felido Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Como se fue una rata Como se fue un ratón De cualquier malla De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla De cualquier malla Imagina como se fue el ratón Mamá De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Pone una libra de queso Y me la coño el ratón Lleva De cualquier malla De cualquier malla Leva Lleva Lleva Angie Che 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 ¡Cuidate, mamá! De cualquier maya, ¡maya! ¡Salo, rato, coñe! ¡De cualquier maya! Imagina, imagina, imagina Cómo se cuela una rata, Cómo se cuela un rato ¡De cualquier maya! ¡Cuidado, caína! ¡Salo, rato, coñe! ¡De cualquier maya! Cómo se cuela una rata, Cómo se cuela un rato ¡De cualquier maya! ¡Eh, maya! ¡Salo, rato, coñe! ¡Cuidate, cuidate, cuidate! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.